Buenos días, buenos días, maravilloso día para estudiar y lo que nos toca hablar el día de hoy es dividir números enteros. No siempre se puede, así que la división es otro de los elementos que nos va a ayudar a entender el surgimiento de los números racionales, pero miremos los casos que sí son posibles. ¿Qué es la división de enteros? Si dividendo y divisor tienen el mismo signo, el cociente es positivo. La siguiente regla funciona de esta forma, si el dividendo es positivo y el divisor es negativo, el cociente será negativo. Y de la misma manera, si el dividendo es negativo y el divisor es positivo, el cociente será negativo. De aquí sale la otra parte de la regla. Si los términos de la división, dividendo y divisor son de distinto signo, el cociente es negativo. Para explicar la operación de división en el conjunto de los números enteros, tendremos que atenernos a ciertos principios o condiciones que se deben verificar. La operación será posible, o diremos que es posible cuando se cumplen estas situaciones. El primer requisito es que el cociente debe ser un entero. A esto se le llama propiedad de cerradura. El otro requisito es que el dividendo debe ser mayor que el divisor. Y el tercer requisito es que el dividendo debe ser un múltiplo del divisor. Por el contrario, decimos que la división en el conjunto de los enteros no es posible cuando el cociente no es un entero, es decir, no existe la propiedad de cerradura. Tampoco es posible cuando el dividendo no es múltiplo del divisor o cuando el dividendo es de menor tamaño que el divisor. Por esta característica que tiene la división de enteros, es que se hace necesario crear un nuevo conjunto llamado el conjunto de los números racionales. Estos son cuatro casos en los cuales la división de enteros sí es posible. Positivo entre positivo nos da positivo. 10 entre 5 nos da 2. Negativo entre positivo nos da negativo. 25 entre 5 nos da 5. Positivo entre negativo nos da negativo. 6 entre 2 nos da 3. Negativo entre negativo nos da positivo. 18 entre 9 nos da 2. ¿Por qué acá si se cumple la división? Porque el resultado es otro número entero. En estos casos la división no nos arroja un nuevo número entero. Por ejemplo, positivo entre positivo nos dará positivo, pero 2 dividido 5 no es un número entero. Negativo entre positivo nos da negativo, pero 25 entre 15 no nos da un número entero. Positivo entre negativo nos daría negativo, pero 6 entre 4 no nos da un número entero. Y negativo entre negativo nos daría positivo, pero 18 entre 36 no nos da un número entero. En el primer caso el resultado es 0.4, es un número decimal, es una fracción. En el siguiente caso el resultado es un quebrado, una fracción también, menos 5 tercios. En el cuarto caso es también un quebrado, menos 3 medios. Y en el último caso es también una fracción, más 0.5. Estos cuatro resultados no son números enteros. Estos números son números racionales. Por ejemplo, entre estos dos números queremos saber si el 10 dividido por el 3 nos da un número entero. Por ejemplo, al dividir 30 entre 7, el mínimo común múltiplo de los dos números dividiendo el divisor es 210. Es diferente del dividendo y por lo tanto el cociente no va a ser entero. Y aquí tenemos la operación, ya tenemos aquí la operación realizada y vemos efectivamente que el resultado no es un entero. Entonces, bajo ciertas condiciones la división si nos da un número entero. Por ejemplo, en este caso 21 dividido por 7, el mínimo común múltiplo de 21 y 7 es igual al dividendo. El cociente es entero, el resultado es 3. Pero, por ejemplo, si nosotros cambiamos los valores, el dividendo va a ser de menor valor que el divisor. Vamos a ver que el mínimo común múltiplo de los dos números es diferente del dividendo. El cociente no es entero. Y abajo podemos ver que es efectivamente un número decimal. Esta es una forma de comprobar cuando una división nos da un valor entero, cuando no nos da un valor entero. Y es la división de enteros la que nos obliga a crear el nuevo conjunto llamado de racionales.